Santa Sede, Papa en Navidad, renunciemos a la tristeza y lo efímero porque ha nacido Dios. En la misa que presidió a las 21 a 30 horas de Roma en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco explicó el verdadero sentido de la Navidad. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos la sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios. Es una noche de gloria, expresó Francisco, esa gloria proclamada por los ángeles en Belén y también por nosotros hoy en todo el mundo. Es una noche de alegría porque desde hoy y para siempre Dios, el eterno y el infinito, es Dios con nosotros. No está lejos, no debemos buscarlo en las órbitas celestes o en una idea mística. Es cercano, se ha hecho hombre y no se cansará jamás de nuestra humanidad que ha hecho suya. El niño que nace nos interpela, nos llama a dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza ante cualquier cosa que siempre nos faltará, afirmó el Papa. En la humilidad que pronunció el pontífice, también afirmó que la Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza, porque a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no da miedo. Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros como uno más. Dejémonos tocar por la ternura que salva, invitó el Papa. El Santo Padre concluyó diciendo, entremos en la verdadera Navidad con los pastores. Llevemos a Jesús lo que somos, nuestras marginaciones, nuestras heridas no curadas. Así, en Jesús, saborearemos el verdadero espíritu de Navidad, la belleza de ser amados por Dios. Con María y José, quedémonos ante el pesebre, ante Jesús que nace como pan para mi vida. Contemplando su amor humilde e infinito, digámosle, gracias, gracias, porque has hecho todo esto por mí.